Y está después el caso de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti que es el mito de las 7 Champions. 5 como entrenador, 2 como jugador. El Liverpool tiene 6, el Bayern tiene 6, el Barça tiene 5, el Milan tiene 7 y 3 son de Carlo. O sea, Carlo Ancelotti tiene tantas Champions o más que todos los equipos, salvo su Madrid que tiene 15. Sabéis que es un fantástico estratega, un magnífico gestor, que no se tira al pisto y podría. Ayer, por ejemplo, la naturalidad con la que afirma que al descanso, en la duda, consultó a los jugadores el cambio de sistema, eso no es debilidad, eso es grandeza. Esa humildad hace equipo y refuerza el liderazgo, propone, escucha, decide sin imponer, se gana el respeto de los suyos, pero el que manda al final es él. Y eso es impagable. Siempre la palabra exacta, cómo confiesa en la previa del partido de la final, ese momento en el que llega el miedo, confiesa el miedo, eso es bonito, cómo afirma que en la primera parte están mambagos, cómo expresa la felicidad sin aspavientos, un discurso que nunca cae en espacios comunes, habla poco, dice mucho, y ganar, ganan muchos al final, a lo largo de la historia, con Mancelotti, ninguno. Pero más importante que ganar, es saber ganar. Sin facturas, sin peros, y sin estridencias. Carlos es el rey.